Cuando ustedes inician Unity, observarán una ventana estándar con respecto a la ubicación de los paneles. Vamos a encontrar un menú, una barra de menús, para poder acceder a las diferentes opciones. Estas opciones las vamos a ir explicando de acuerdo a cómo vayamos avanzando en la asignatura. También van a encontrar un toolbar para mover, para rotar, para escalar los objetos, etc. También van a encontrar paneles. Por ejemplo, el panel de jerarquía, que en este instante nos muestra, en el panel de jerarquía, que esta escena tiene únicamente dos objetos. El panel de jerarquía nos va a mostrar todo el listado de elementos que integran una escena. En este momento, como vuelvo a repetir, tenemos únicamente dos, pero normalmente podríamos llegar a tener cientos de elementos. Así que, una idea importante es que podamos, de alguna manera, ordenarlos, como vamos a ver también luego. Además del panel de jerarquía, tenemos el panel de escena, que es lo que en este momento se está visualizando. También tenemos el panel de juego, donde se muestra cómo es que se estaría visualizando el juego. También un panel de Asset Store o Tienda de Assets. Luego, cada vez que ustedes seleccionen un elemento, hacia la derecha podrán observar al inspector. Mediante este inspector podemos modificar y visualizar las propiedades actuales del elemento. Una propiedad básica de todo elemento es, por ejemplo, la posición, como también la rotación y el escalado. En este caso, me dice que, con respecto a la cámara principal, que es el objeto que está seleccionado, está posicionado con respecto a sus coordenadas X en 0, en Y en 1 y en Z en menos 10. También, con respecto a su rotación, no tiene ninguna rotación y su escalado tiene un tamaño de 1, 1, 1. Esto me sirve para recordarles de que, en el espacio de Unity, en el escalado de Unity, todo se observa con escalas de 1 metro. Es decir, el cuadro que están viendo, como una especie de piso o de terreno, tiene en realidad dimensiones de 1 por 1 en cada cuadro. ¿Ok? Bueno, también, para que podamos entender qué elementos están integrando nuestro proyecto, tenemos el panel de Project. En este panel de Project, vamos a poder ir ordenando mediante carpetas cada uno de los elementos que se estén agregando. Por ejemplo, en este instante, tenemos que está seleccionada la carpeta de Assets. Y esta carpeta de Assets tiene un elemento SampleSem. Bueno, también tenemos el panel de Console. Mediante este panel de Console, podríamos estar visualizando ciertos mensajes que vayan generando los objetos o los eventos que se vean durante la ejecución de un juego. Para que podamos entender mejor cómo manipular y movernos dentro del entorno de Unity, vamos a agregar algunos objetos. Agregar los objetos podrían ser de varias formas. Una de ellas podría ser, yendo al menú GameObject, tenemos todo un listado de diversidad de objetos, pero en este instante vamos a agregar un objeto 3D Object de tipo cubo. Bueno, se ha agregado el objeto. Como se puede ver, si observamos, su posición está en 0, 0, 0. O sea, está en el centro del origen de coordenadas, en el mismo origen de coordenadas. Bueno, vamos a cambiar su escalado y en Y le vamos a poner 2. Ok, entonces, fíjate que este objeto ha crecido en 2 con respecto a su eje Y. Vamos a hacer que con respecto a su eje X tenga 3. Ok, bueno, entonces ahí tenemos este objeto. Fíjate que todo esto, todo este cambio inicial, lo hemos hecho mediante el panel del inspector. Vamos a aprovechar esto para que podamos mostrarte cómo utilizamos la caja de herramientas. En la caja de herramientas, en la parte superior izquierda, vamos a poder notar algunos botones. Por ejemplo, el botón de la mano. Este botón de mano nos permite movernos a través de la escena. Si ustedes lo activan, se va a mostrar la mano de un color gris oscuro y puede movilizarse a través de la escena. Ahora, si ustedes mantienen seleccionado ese botón, pero además presionan la tecla Alt, fíjate que el ícono de mano cambia al ícono de ojo, el cual nos permite que podamos rotar la escena. Entonces, a partir de este momento es importante que podamos ver que en el panel Gain hay cambios también. Pero para que se puedan visualizar sin ningún problema, podemos retirar el panel Gain hacia la zona inferior para que en todo momento estemos visualizando qué es lo que tendríamos. Bueno, en este caso estamos moviendo la escena, pero ¿qué pasaría si luego movilizamos la cámara? Eso se va a ver directamente ya en el panel Gain. También tenemos que si hacemos Control y Rueda Direccional, podemos efectuar un efecto de zoom. Si es que quisiéramos tener o si tuviéramos la necesidad de ampliar un objeto, pero solamente como perspectiva. No estamos cambiando el tamaño físico del objeto. Fíjate que el tamaño físico del objeto sigue como 3, 2, 1. ¿Ok? Bueno. También podríamos movilizarnos, pero si quisieras movilizarte muy rápido, podrías utilizar la combinación Shift. Fíjate que ahí podemos movilizarnos bastante rápido. Bueno. Con respecto a la herramienta de cruz con flechas, que es la que nos permite mover. Esta nos permite mover en tres ejes a los objetos. Fíjate, podría permitirnos movernos en el eje Y, en el eje X y en el eje Z. ¿Ok? Y así como podemos mover un GameObject, también podríamos seleccionar, por ejemplo, el objeto Cámara y movilizarlo. En este instante estamos acercándolo, por ejemplo, hacia el objeto. Si movemos en este eje, estamos haciendo que la cámara se sitúe mucho más arriba. Por lo tanto, en el juego, el cubo se vería hacia abajo. ¿Ok? También podríamos movilizarlo en el eje X. ¿Ok? Si probamos la herramienta de rotación, fíjate que podríamos hacer que tengamos que la cámara rote. Y esto se ve directamente ya en el panel de Game. Igual en el otro sentido. Ahora, si nosotros dejamos la cámara así, en el juego, al menos al inicio, se verá al principio la escena en la posición en la que hemos indicado. Por supuesto que si no efectuamos ninguna configuración adicional. ¿Ok? En el caso que quisieras volver la cámara a como estaba antes, podrías colocar todo nuevamente en sus valores de cero. Así que por eso no tendrías que preocuparte. Es importante que vayas probando cada una de las opciones que nos brinda Unity. Y así puedas entender mejor cómo trabajamos. Bueno. Entonces, voy a seleccionar el objeto Main Camera. Y lo voy a mover más hacia atrás. Tenemos también la posibilidad de modificar, como ya dijimos, las propiedades de los elementos. Empezando, por ejemplo, por este objeto de luz direccional. Podríamos cambiar el color de luz que genera. Que es diferente al color del objeto. La luz podría ser, por ejemplo, amarilla. Pero el objeto podría ser azul. Así que son dos cosas distintas. Entonces, voy a hacer de que este objeto direccional genere luz azul. ¿Ok? Y que además la orientación de luz cambie. Es más, lo que también podemos hacer es que agreguemos más objetos. Por ejemplo, un objeto, un GameObject Esfera. Fíjate que, por defecto, el tamaño de este elemento esfera está con escala de 1 a 1. Así que, lo único que voy a hacer es moverlo más hacia acá a la izquierda. También voy a agregar un objeto cápsula. Lo vamos a llevar por acá. Y para tener una forma mucho más fácil de orientarnos en lo que estamos haciendo, voy a agregar un objeto 3D que es un plano. Fíjate que este objeto 3D plano, de alguna manera, me está permitiendo visualizar mucho más fácilmente qué es lo que tengo. Además, que se nota claramente la sombra o la luz que refleja estos objetos, debido al objeto de luz direccional que agregue antes. Por lo tanto, podríamos ahora efectuar un cambio en la luz direccional. ¿Ok? Bien. Ahora, podemos también efectuar un giro. Y justamente, quiero que noten algo que es muy importante. La esfera, en las condiciones que hemos agregado inicialmente, está debajo del plano. Y esto lo notamos acá, en su posición. Por lo tanto, algo mínimamente que podría ser para subirla, al menos para que se muestre en el plano, es darle en su coordenada en Y0. Con lo cual, se va a intersectar con el plano. ¿Ok? En Y también. En X también. Para tenerlo exactamente en el centro. Y en Z también. Bien. Aunque el plano está mucho más arriba, ¿no? Por lo que veo. Bueno, hagamos que también se encuentre exactamente en el origen de cardenadas. Para que nosotros, podamos también guiarnos mejor. Bueno. Me imagino que podrán observar, que tanto la esfera, como el primer GameObject, el cubo que agregué, se están intersectando. Ya que ambos, ambos, tenían sus posiciones iniciales en X, Y y Z en 0. ¿Ok? Bueno. Lo último que vamos a hacer es agregar unos assets. Es decir, le vamos a dar alguna forma a estos objetos. Alguna forma, pero con materiales. Para ello, lo que vamos a hacer es importar un new asset. Este new asset podría ser una imagen. Por lo tanto, podría buscar, por ejemplo, una imagen como el loguito de YouTube. También podríamos agregar un asset del logo de la universidad. ¿Ok? Y lo que podríamos hacer es asociar. Y para ello, vamos a apuntar al asset. Y arrastrarlo sobre el objeto. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, en este momento, podríamos dirigirnos a gain. Por la cámara, por ejemplo. Podríamos ver, también desde otro ángulo, que es lo que tenemos, ¿no? Fíjate que, en este caso, el objeto esfera, ha adoptado como material de relleno, la forma del logo de YouTube que acabamos de agregar. Bueno, creo que como un manejo básico, muy básico, de lo que es Unity, hemos terminado. Universidad Continental, el poder del conocimiento.